Para los que no se quieren perder una entrada triunfal. Usa Colgate Luminous White, la única pasta de dientes que remueve hasta 10 años de manchas en 4 semanas. Blanqueamiento que realmente funciona. Deja a todos con la boca abierta. Dale a tu sonrisa un efecto wow. Colgate Luminous White. Blanqueamiento que impresiona. Colgate Luminous White. Blanqueamiento que remueve hasta 10 años de manchas en 4 semanas.